Cáncer. Nadie quiere pensar en eso. Pero yo tuve que hacerlo. Estaba ocupada, trabajando, viajando, disfrutando de la vida. Se me olvidó prestar atención a mi salud. Pasó demasiado tiempo desde mi último Papa Nicolau. Cuando me hicieron la prueba, creímos que podía tener cáncer de cuello uterino. Los cánceres de cuello uterino, de ovario y de útero son cánceres ginecológicos. Alrededor de 88 mil mujeres en los Estados Unidos son diagnosticadas con uno de estos cánceres cada año. Tuve suerte. No tuve cáncer. Mi madre y yo somos muy cercanas. Cuando finalmente supimos que todo estaba bien, se echó a llorar. Entonces me di cuenta que no se trata solo de mí, sino también de mis seres queridos. Mujeres, háganse la prueba para detectar el cáncer de cuello uterino. Conozcan su cuerpo. Infórmense sobre el cáncer ginecológico. Gracias por ver el video. Gracias.